7 Records Ya llevamos un año en esta novela Cada llamar y al se vuelve un problema Mientras somos nosotros los sinvergüenza Conmigo te la pierdes toda la noche entera Esa boquita yo te miraba Cuando de él mal te expresabas Ahora no soporto el papel de amante Cada vez que tengo ganas de amarte Ya me cansé de verte a la escondida Yo quiero ser tu dueño, solo yo Deja tu pareja, yo también la mía Es mejor así que esta situación Ya me cansé de verte a la escondida Yo quiero ser tu dueño, solo yo Deja tu pareja, yo también la mía Es mejor así que esta situación Pa' que amarkanos, con ellos no funciona Mientras tú y yo somos puro loba Contigo yo siempre disfruto las horas Y decirte que voy a buscarte Para amarte, quiero llamarte Quiero llamarte y decirte Que voy a buscarte, que voy a buscarte Para amarte, 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 que voy a buscarte Para amarte Ya me cansé de verte a la escondida Yo quiero ser tu dueño, solo yo Deja tu pareja, yo también la mía Es mejor así que esta situación Es mejor así que esta situación Ya me cansé de verte a la escondida Yo quiero ser tu dueño, solo yo Deja tu pareja, yo también la mía Es mejor así que esta situación Que te suscribo pa' la gente Fede boy, boy, boy What situation Ya te record la que hay Y ahora flame pa' fíjate Y cuando conociéndose Whoa, whoa, whoa Fede boy, 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 boy Una vez se va a meter segura, bebé Fede boy, 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 boy Fede boy, boy, boy Fede boy, boy, boy Fede boy, boy